Y estamos en comunicación desde Buenos Aires con la doctora María Elisa Moltoni, ella es ginecóloga, integrante de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, con quien vamos a hablar sobre una nueva página que propone Laboratorios Bayer sobre el tema métodos anticonceptivos. ¿Qué tal, doctora Moltoni? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, antes de recorrer esta página, que verdaderamente es muy útil e interesante para visitar y consultar, vamos a hablar en principio de cuáles son los métodos anticonceptivos que hoy se están utilizando. Bueno, Bárbaro, por suerte creo que nunca en la historia hemos tenido tanta variedad de métodos anticonceptivos disponibles, por supuesto que siempre queremos más y siempre apoyamos, estamos atrás de las nuevas investigaciones, pero por suerte en los últimos tiempos tenemos disponibles y hay cosas muy nuevas y quizás nos pasa que las mujeres vienen a la consulta y nos dicen, bueno, no quiero las pastillas, no quiero el preservativo, y sin embargo quizás estamos pensando que tenemos lo mismo que antes cuando tenemos muchas más cosas. Dentro de las pastillas hay muchos avances porque hay variedades nuevas de pastillas, distintas dosis, pastillas con estrógenos, pastillas con estrógenos naturales también, que son como las mismas hormonas naturales. Tenemos también parches anticonceptivos y anillos vaginales, pero un poco la novedad viene de la mano de los que nosotros llamamos LARCS por las siglas en inglés de los métodos reversibles de larga duración. Cuando hablamos de LARCS hablamos de el DIU de cobre, el DIU de levonargestrel o DIU hormonal y el implante anticonceptivo. La característica que tienen estos métodos es que justamente comparten que son de larga duración y son reversibles, duran entre 3 y 5 años y más también, y tienen una alta eficacia con mucha posibilidad de olvido, es decir, la persona que lo tiene colocado no tiene que preocuparse más que en el momento de la colocación y que ocasionalmente ir a hacer algún control, pero no requieren demasiada atención de parte de la usuaria. Y así que entre que son tan efectivos y entre que requieren tan poca atención de la persona, que lo tiene, nos dan en la vida real las cifras más altas de eficacia. Por eso, digamos, tratamos de incluir estos métodos en el asesoramiento cuando explicamos todas las opciones de las cuales disponemos y realmente tienen esta ventaja respecto a los otros. Pero, como decíamos, tenemos mucha variedad. Tenemos estos LARCS, estos métodos de larga duración y seguimos teniendo los clásicos como las pastillas, el anillo vaginal, la inyección que es mensual, la inyección que es trimestral, los parches, así que bueno, por suerte tenemos opciones. Y obvio el preservativo, que quizás como anticonceptivo tiene sus fallas, pero que tratamos siempre de remarcarlo porque es lo único que nos va a proteger de infecciones y el resto, esa ventaja no lo tiene. Vamos a revisar entonces esta página. Mi método es elegirme.com.ar, se llama. Allí va a aparecer en el sobreimpreso para que todos puedan tomar nota. Donde vamos a encontrar muchísima información útil, que incluye además un buscador de profesionales. Sí, sí, creo que uno de los fuertes de la página es ese. Sabemos que mucha gente por hoy elige su método anticonceptivo, no solo por entrevistas con el médico, pero mucha gente lo elige por información que va recabando en internet, eso es indudable, y también de redes sociales. Y en este caso, esta web tiene una información compilada de distintos métodos, como los pros y los contras quizás de cada uno, qué características tienen, permiten hacer un comparativo. Entonces la verdad es que a veces entiendo que el usuario ya se va formando una idea de a ver qué le gusta más. En el caso, por supuesto, de las pastillas y de los métodos más conocidos, digamos, es más que nada la indicación. Pero en lo que son los métodos de larga duración, de repente puede ser un dispositivo intrauterino, ya sea el hormonal, el de cobre o un implante, ahí sí vamos a necesitar la intervención de un profesional para colocarlo, o bien para retirarlo, que tiene que estar, por supuesto, entrenado. Entonces, si la usuaria ya sabe que quizás se inclina por alguno de estos métodos, el tema del buscador de profesionales le permite no andar quizás buscando de profesional en profesional, sino ya dirigir su consulta hacia los profesionales que ya están entrenados en la colocación de esos métodos de larga duración. También vamos a encontrar una cantidad de dudas habituales del público, consultas que seguramente recibís habitualmente en el consultorio, como por ejemplo, si el método anticonceptivo disminuye el deseo sexual o si afecta de alguna manera al ciclo hormonal natural. ¿Qué respuesta podríamos adelantar a esto? La mayoría de los métodos no tienen un gran impacto, eso es lo reportado, pero es verdad que el deseo sexual en la mujer es multifactorial, entonces cuando una persona nos consulta justamente por este tema, evaluamos un montón de cuestiones. Una a tener en cuenta, por supuesto, es el método anticonceptivo, pero a veces tiene que ver con otras cuestiones que están sucediendo y no específicamente con el tema del anticonceptivo. Pero es verdad que hay un pequeño porcentaje de mujeres que sienten un cambio notorio, entonces ahí quizás es un momento de evaluar el cambio del método o si están de repente con anticonceptivos, a veces se rota alguna otra fórmula. En ese sentido quizás se nota un poco más esto con los métodos hormonales, quizás con los intrauterinos no es tanto el impacto. O sea, es una cosa que siempre tenemos en cuenta, que la mujer esté lo mejor posible, no causarle ningún efecto adverso. Bueno, doctora Moltoni, vamos a dejar entonces un mensaje final para todas las mujeres que nos están escuchando. Bueno, nada, que se metan en la página. Nosotros también desde la asociación de anticoncepción tenemos un Instagram que es Anticoncepción y Más, que invitamos a todos a que puedan verla, todos y todas, donde también ponemos un montón de información, obviamente científicamente chequeada. Así que bueno, toda la información que queda en estos temas es muy importante para poder decidir. Así que bueno, eso. Bueno, doctora Moltoni, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias por la convocatoria de hablar de este tema. Nosotros seguimos con Más Televida.